Saludos, buenas bendiciones a todos los vegetarianos del mundo. Señores, hoy nos encontramos, miren ahí, vamos rumbo a San Pedro de Macoray. Estamos en el Soco, en el Soco, donde estaremos entrevistando a un ícono de nuestra religión, Bulu, conocido por mucha gente. Y vamos a aprovechar, este es Riu Guamo, ¿verdad? Sí, el Riu Guamo. Vamos a aprovechar y vamos a llevarle la historia de este ícono de nuestra religión, ubicado en San Pedro de Macoray. Nuestro hermano y amigo, Papito Laureano. Ay, Dios mío. El hombre del Mapu, donde estará enseñándonos, dándonos sapiencia de lo que es parte de la religión y de sus vivencias. Apenas estamos a 13 kilómetros de San Pedro de Macoray. Vamos allá. Riu Guamo. Con el tema de Robin, cariño, señores, quiero saludar a toda la comunidad de Anguila, los Vanderpool, Angie, Ana y a toda esa familia Vanderpool que me siguen, la gente de San Pedro de Macoray que están ahora mismo en la isla San Marti y en Anguila. Saludos para todos ustedes y para toda la gente en especial que me siguen. Saludos para esas personas de San Pedro de Macoray y del mundo, y del mundo, que me siguen a través de nuestro canal de YouTube y nos apoyan para que nosotros siempre sigamos llevándoles contenido a ustedes y tratándoles también nosotros aquí de llevarles a ustedes parte de lo que sucede aquí en Tierra Caliente, República Dominicana. Gracias a cada uno de los guetorianos que están en el mundo entero. Europa, Estados Unidos, América Central, América del Sur, Centroamérica y el mundo en general. Ustedes saben que no podemos mencionar nombre por nombre porque si no, no daría tiempo. Ya ustedes saben, en breve momento estaremos entrevistando a Papito Laureano. ¡Romper! Señores, para la gente de San Pedro de Macoray, miren aquí. Estamos entrando a la tierra de la religión, tierra de los peloteros, San Pedro de Macoray, tierra de cultura. Aquí, señores, donde estaremos entrevistando a Papito Laureano. ¡Ay, mi madre! Pila de conocimiento, muchas ambiencias, muchas historias que contarnos y donde nosotros estaremos aprendiendo de nuestra religión, judú. ¡Vamos allá! Mirenlo ahí, señores. Yo sé que muchos sanpedrense conocen este pedazo por aquí. Saludos, buenas, bendiciones a todos los vegetarianos, una vez más, señores. Vamos rumbo a donde Papito. Bro, ¿cómo le dicen esto por aquí? San Luis. En el Batey San Luis, el viejo San Luis de San Pedro de Macoray, ¿verdad? Sí. Donde están los vicini y los aché. Donde estaremos en la mata de Mapú. En el Mapú. De Papito Labriano, señores. Ya ustedes saben. Vamos allá. Miren aquí. Esa es la loma que está allá. Señores, para que ustedes vean, la gente cree que esto es fácil. Viven nada más murmurando, ¿no? Que qué sé yo. Que miren aquí, señores. Donde nosotros nos metemos, donde sea. Tanto en alta gama, los popis. Donde sea que haya que meterse, nosotros nos metemos. Miren aquí. No es hondo esto, ¿verdad, bro? No. Este es el viejo Batey San Luis de aquí, de San Pedro de Macoray, señores. Para que no piensen que allá en el municipio de San Luis, de Santo Domingo, es esto. En busca de Pau Pito Laureano. Señores, un ícono de nuestra religión vudú. Donde muchas personas, yo sé que lo conocen, pero hoy lo llevaremos a nuestro canal de YouTube. Donde estaremos mostrándoles esa hermosa historia que lleva ese hermano espiritual. Yo creo que más de 60 años en esto, ¿verdad? Y hoy cumple años. ¡Ay, mi madre! ¿En serio? Sí. Señores, felicidades para nuestro hermano Papito Laureano. Dios mío. Un día especial, entonces. Sí. Es un día que nunca se va a olvidar. ¡Vamos, pues! Está bonito. Señores, miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Estamos llegando ya a la mata de papel. Papito Laureano, el Mapú. Donde estaremos conociendo una vez más la historia de ese señor. De ese señor que tiene muchas historias que contarnos a nosotros. Muchas vivencias, muchas cosas que nosotros hoy vamos a aprender. De lo que es la religión cruda. Porque el hombre es tradicional. ¿Es aquí donde se ven a casa? No, no, es un más para adelante. Ok. Ok, ok. Miren aquí, señores. Estamos llegando donde Papito Laureano. Ay, mamá. Señores, miren ahí. Ya llegamos. Quiero darle la gracia de antemano a mi hermano Cetoro que hizo esto posible para que nosotros tuviéramos la oportunidad de entrevistar a nuestro hermano Papito Laureano. Miren aquí, como siempre nosotros le damos un chequeo del lugar para que ustedes se familiaricen con esto que es la religión cruda de nuestra brujería en sí. Vamos allá. Señores, saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Ya nos encontramos aquí en el Batey San Luis de San Pedro de Macorís donde estaremos transmitiendo y llevándole un poco de lo que es la religión vudú con nuestro hermano Papito Laureano. Pasó algo increíble. Cuando veníamos de camino, nosotros saludamos a la familia Vanderpool y me doy con la sorpresa que la señora está aquí y va a ser partícipe de la entrevista, señores. Esto no fue preparado. Dominic, dinos algo antes de nosotros introducir. Precioso, esto aquí es la basílica de esta religión. Increíble. Salvando la distancia, eso está hermoso. Increíble. Eso es una parte que tú llegas, es como una vibra buena. Eso está excelente, tú te vas a chequear ahora mismo. Vamos allá. Señores, miren aquí, como siempre dándole un chequeado para que ustedes se familiaricen con el lugar. Allá tenemos a un iconosazo también de nuestra religión vudú. Mi hermano y amigo Cetoro, alguien muy especial para nosotros, que tiene mucha sapiencia, mucha historia que contarnos, muchas cosas de nuestra religión vudú. Miren aquí para que ustedes vean. Miren aquí. Si no me equivoco, creo que para allá está el Batey San Luis. El Batey San Luis era un bateycito que creo que ya lo rompieron, pero se ve la caña. No sé si ustedes la ven ahí, mírenla ahí. Se ve la caña donde fue desbaratado, pero el nombre se quedó. Toda esta tarea de tierra es de este servidor. Más de 13 tareas, creo, ¿verdad? Estamos hablando de más de 3.000 o 4.000 metros, no sé. No sé, no sé, no lo voy a mentir. Bueno, nada, vamos allá. Señores, como siempre, nosotros les damos un chequeado del lugar para que ustedes vean. Se familiaricen. Miren aquí. Antes de nosotros introducir con el ícono de hoy, estaremos saludando a Estela, que yo venía en el camino saludándola a ella. Miren aquí. Pero antes, miren aquí para que ustedes vean. Que aquí hay regla. La dama primero. ¿Cómo te sientes? Dime. Bueno, en el nombre de Dios, me siento bien. Amén. A los juntos de ustedes y a los juntos de Papito Laureano y todos los buenos amigos, Héctor O, Rosy, Junior. Señor, yo siento contenta. Amén. Y quiero darle las gracias por ser parte de esto. Mi hermano, ¿cómo tú estás? Gracias a usted. Me siento bien, gracias a Dios. Amén. Dime, brother. Yo me siento bien, gracias a Dios. Y a la 21 división y a Papito y a Teyambaca. Amén. Dime, mi amor. Buenos días. Yo me siento bien, gracias a Dios. Gracias a Papito y a Cetoro y a todo el mundo que estamos aquí reunidos. Quiero que dé su nombre para que la gente sepa que aquí hay gente de peso. Mi nombre es Rosy Paniagua. Y también es Mambosa, ¿verdad? Con gracias a la misericordia. Y tú, brother. Santiago Cordero Zuna. Soy brujo. Amén. Mi amor, de nuevo ande ti. Estela Jacobo, servidora, pero no Mambosa. Con gracias a la misericordia. Señores, vamos para este ícono. Vamos para este ícono. Cuéntanos, hermano. Bendiciones, bendiciones, mi hermano. Estamos aquí, como siempre, apoyando lo que es, lo que es, en realidad, la cultura, lo que es, la religión. Yo no tengo que presentarme. No. Con gracias a la misericordia. Gracias, mi hermano. Que en breve, señores, tenemos también la de Cetoro. Miren aquí. Vamos a introducir. Vamos a introducir a Papito Laureano. Miren aquí para que ustedes vean. Saludos, hermano. Bendiciones. Mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Estamos bien. Gracias, Dios. Ya lo me te digo. Todo bien. De antemano, quiero darte las gracias por esta oportunidad de tu CDM esta entrevista, donde yo sé que tú no eres una persona dada a la cámara. De verdad que sí. Muchas gracias. Gracias igualmente a usted. Y usted será una persona siempre bienvenida aquí en este lugar y en cualquier lugar donde yo esté. Muchas gracias, hermano. Papito, para que la gente puedan conocerte un poco, ¿dónde tú naces, hermano? Yo naco a Quartín Santo Domingo. Un batei de Centra Romana. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Batei Nuevo, después de Lechuga. Después de Lechuga. ¿Eso es perteneciente a la Romana? ¿Perteneciente a la Romana? Perfectamente. Ok, ok, ok. ¿Y a qué edad saliste de ahí, de ese batei? Muy pequeño, muy pequeño. A la edad de 10 años. ¿10 años? Sí, 10 años. Ok, o sea que no llegaste a estudiar, porque no llegaste a estudiar, ni hacer nada como de impacto en ese batei. Todos mis estudios aquí, en San Pedro. ¿En San Pedro de Macorís? Sí. ¿Y no llegaste a vivir a la Romana? Viví dos años, en el pueblo, dos años. Ah, no, pero ya tú eres Petro Macorísano, entonces, porque... Perfectamente. Yo pensé que tú vivías en la Romana por mucho tiempo. Entonces, ¿tú vivías en la Romana? Correcto. ¿Duraste dos años en la Romana? ¿No llegaste a estudiar en la Romana tampoco? Todos mis estudios aquí en San Pedro. Ok, entonces, ¿a qué más o menos te dedicabas? ¿En tu adolescencia, en tu niñez? Muy buena pregunta. ¿Sabes que yo nazco bajo de esto? ¿Por qué digo así? Yo vengo de Reyes. Mis papás... Tuve una trayectoria muy grande en esto. Muchos lo conocen. Muchos. Todavía está muerto, pero vive en cabeza de muchos vivos. ¿Tu papá? Mi papá. ¿Por qué vive el hijo de fulano? Fulano. El hijo de Tito Laureano. ¿Tito Laureano era tu papá? Perfectamente. Mira, yo no llegué a conocerlo y he escuchado de él. Increíble. ¿Qué resulta? Yo fui el bastón de mi papá. Tengo poca clase. Apenas hice un octavo curso. Cuando se estudiaba. Que eso viene siendo ya aquí cuarto bachiller. Un bachiller, perfectamente. Por encima de eso, a la edad, a la edad de 17 años. ¿Quién les habla? Me fui para Haití. A la edad de 17 años, para Haití. Este caballero que está aquí, se le hizo montorio. ¿Quién le hizo el montorio? Lo hizo mi papá, mi mamá, la familia mía. ¿Qué resulta? Estando de Puerto Príncipe para Jaco Mel, es decir, Jaco Mel, se pecha un tío mío en la guagua de tránsito y me toca aquí. Me dice, sobrino, carajo, a usted le han hecho montorio. ¿Le hicieron el montorio aquí en el país? Aquí en Dominicano. Wow, pero ¿y por qué? Tres meses. Mi papá, ni mi mamá, ni mi familia sabían dónde yo estaba. A la edad de 17 años. Espérate, o sea, que tú arrancate para Haití sin decirle a ellos. Específicamente. ¿En serio? Que resulta cuando el tío mío me pregunta a mí, sobrino, ¿qué usted hace aquí? Entonces yo le contesto, ¿qué usted busca usted también aquí? Sí, escuche, de noticia para allá, que estoy vivo y dentro de un medio bajo, así bajé para acá, para Santo Domingo. Cuando yo bajé para acá, para Santo Domingo, yo vine con un carnet, un carnet significa esto, pero no de este tamaño. Wow. Pequeño. Un like con DT. Sí, pequeño. Negro. Sí. Hasta hoy, primero Dios y la madre tierra. El día y la noche. Saben que no estoy mintiendo. No tengo ningún tipo de profesionalidad, nada más que agarrar el vehículo mío y conducir. Yo esto no lo llamo como una profesión. Esto es para usted defenderse. Correcto. Que resulta que no tengo profesión. Lo que yo conozco es esto. Wow. ¿Con 17 años iniciate? Lo que yo conozco es esto. Entonces una pregunta, ¿y a qué específicamente usted fue a Haití, hermano? ¿Con 17 años? Primero le dije, preste atención, le dije que yo vengo de la raíz. Ajá. Yo sabía que el viejo mío no me iba a dar lo que yo buscaba, porque estaba muy joven. Entonces decidí que ni él se dio cuenta. Cogí para Haití. Cuando vine de allá para acá, hasta ahora, hasta ahora, y tengo 57 años de edad. ¿Qué significa eso? Wow. No tengo un día en la religión. No tiene un día. No tengo un día en la religión. Voy a aclarar algo. Sin ofender a nadie. Voy a tratar un tema de la religión única y exclusivamente de la religión. Dale para allá, mi hermano. La religión no solo es de Santo Domingo, no solo es de Haití, ni del África, tampoco. Esto comenzó desde el principio del mundo. Del mundo. Esto no tiene raza. Cuando yo escucho, por ahí, no tengo que mencionar el nombre. Cuando escucho por ahí, que viene del África, que viene de Haití, que viene de Cuba, que viene de Venezuela. No, 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 no. Solo Dios sabe. Él fue quien derribó. Solo Dios sabe. Tengo el libro aquí. Ajá. Lo tengo aquí. Y es un libro que viene con mi nombre. Escuche eso. Mira, de relajo. Viene con mi nombre. Un momentico, un momento. Muchos no entienden qué significa eso allá arriba. No mi nombre, no. Esto allá arriba. El Ángel del Conductor. Específicale a la gente qué significa eso, hermano. Voy a tratar un pequeño tema. Ajá. Sí. El Ángel Conductor no es más que lo que Dios del Cielo, el Creador, quien formó el universo, el Dios de los dioses, nos regala a nosotros, a nosotros, desde el principio, cuando nacemos. Es el espíritu que nos conduce, el espíritu que nos conduce. En base a ese espíritu que nos conduce, nosotros debemos de tener mucha cuenta y ser transparente cuando salimos y solicitamos por ahí cierta cosa. Amén. Y en especial aquí, no todo el mundo tiene la capacidad, ni el conocimiento, no para alabar, sino para bautizar. Realmente. No, 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 no. Esto no está en toda la mano. Tiene que haber capacidad del conocimiento. Y sobre todo, sin mencionar nombre, sobre todo, cuando una persona bautiza, está dependiendo de su conocimiento para compartirlo, para dar, no por dinero. Y a la final tiene que terminar buscándole uno de esos. Pero no todo el mundo tiene la dicha de tener un libro de así. ¿Cuál es el secreto realmente para una persona tener un ángel conductor? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Dije que tengo poco vocabulario y luego dije también poco conocimiento en familiarizarme con las relaciones humanas. Ajá. Criollamente. Para un buen abogado, tiene que estudiar. Sí. Tiene que estudiar. Buen abogado. Real. Para un buen médico, tiene que estudiar. También. Si no, en vano. Atrasa, no adelanta. No delibera, no salva. No levanta. El ángel conductor. Es el libro sagrado. Sagrado. Y es un libro cristiano. Es cristiano. Es cristiano. Pero debe de reconocer a Dios sobre todas las cosas. Primero. Y luego entonces, escogemos. Escogemos. No cogemos. Escogemos. Ok. Cuando digo que escogemos, escogemos lo mejor. Buscamos lo mejor. Lo que mejor le convenga. Conozco hermanos de la sociedad. Y hermanas. Dama, voz. Brujo. Curandero. Como lo puedan entender. Que no conocen lo que es el ángel conductor. No lo conocen. Segundo. No estamos discriminando. No. Estamos. Para cultivarlo. Estamos. Para aprender. Amén. Si mañana. O pasado. Ustedes ven que ese caballo. O ese servidor. De misterio. O esa servidora. Hacia si levanta. Levanta porque tiene capacidad. Y conocimiento. No lo critique. Busque. Conocimiento. Apégase. A la realidad. No todo lo que suena. Por ahí. No todo lo que suena. Por ahí. No todo lo que se dice. Funciona. No. Pero está desde el principio del mundo. La verdad. Amén. Es la verdad. ¿Qué significa eso? No es fumar un tabaco. No es hablar. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Yo tengo capacidad. Para llamar a su persona. Por su nombre y su apellido. Sin. Mirar la cédula. Sin mirar el acta de nacimiento. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Con la prueba ahí. Con la prueba y los hechos. La religión aquí en Dominicana. Se ha ido. Por la orilla. Ha habido muchos problemas. ¿Qué resulta? No es la religión. No es la religión. Somos nosotros que nos estamos desviando. La religión siempre mantendrá su perfil. Siempre. Para todo aquel que busque el conocimiento. Para todo aquel que se nutra. En lo que está. Y en lo que debe de saber. He escuchado varias historias. De que yo fui allí. Yo busqué esto. Yo fui. No voy a dementir nada. No voy a dementir. Pero sabemos que a la corta que a la larga. Nosotros estamos viviendo en un sitio. Estamos bajo la ley. ¿Sabes qué significa eso? He escuchado cosas por ahí. Que aquí no se permite. Yo fui. Me dieron esto. No, no, no. Esto es falso. Tú lo conseguiste aquí. O sea. Una persona. Cuando dice que va. Vamos a suponer a Haití. ¿Verdad? A buscar algo. Y dice que lo trajo. ¿Eso es mentira? Espiritual. ¿En serio? Espiritual. Puede traer un makuto. Pero esto de que. No quiero entrar en esos temas. Porque no quiero que me sacrifiquen. No, no, no. No te van a sacrificar. Sin mencionar nombre. Porque si es la verdad. Hay que decir la verdad. No es así. En eso estamos. En la verdad. Ok. Entonces cuando una gente va a Haití. Y dice. Bueno. Vamos a suponer. Yo traje un muerto. Traje un vaca. Eso es mentira. Escuche. Le dije. Le pueden dar un higüero. Ok. Le pueden dar una cabeza de muerto a nadie. Un pie de muerto a nadie. Un qué sé yo. Un cotillal. Eso es falso. ¿Sabes por qué digo falso? ¿Por dónde tú vas a pasar con eso? Mi pregunta es. ¿Por dónde vas a pasar con eso? Es penado por la ley. Aquí en toda parte del mundo. Si hay una persona que tiene eso. Eso es de aquí. Eso es de aquí. O sea. Eso es de aquí. No lo trajo nada entonces. No, 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 no. Ahora. Si trajo el conocimiento. Trajo las raíces. Yo creo en esto. Amén. Otra cosa. Cuando un hongar es bueno de verdad. Bueno. Con la mamboza. Bueno de verdad. El trabajo lo podemos cortar ahí. Usted halla en su casa. Sí. Sin ningún hombre. Penetrar allá. Porque yo no puedo saber dónde usted. Yo sé que usted vive en Romana. Es de Romana. Pero yo no sé su casa. Correctamente. Como usted no conoce la mía. Exacto. Y de repente yo le digo. Usted va a encontrar esas higüeras así, así. No es una cruz de camino. Puede haber un vivo que la deposite allí. Y luego cuando lo alcance a ver. Se orilla. Así míralo aquí. No, no, no. Estamos hablando. Abajo de su cama. Como yo tengo la prueba. Podemos mostrar algo. Vamos a mostrarlo. Podemos mostrar algo. Muy sencillo. Que esto no me lo dio hombre. Ok. Esto no me lo dio hombre. ¿Qué resulta? Cuando yo defiendo la religión. Yo tengo base para eso. Y prueba. Enfoque bien esto. Sí. Vamos allá. Esto. 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 Primera vez que veo eso. Ajá. Muy bien. Esto no viene de mano de hombre. Voy a tocar un tema corto. Ahí. Porque los secretos son secretos. Ok. Y esto es lo que no tenemos aquí en Dominicana. No hay secreto. Ok. Cuando yo parto para Haití. Que me hicieron lo que me hicieron a mí. El hongá. Dito. Muerto. Yo tengo que agradecerle. Vivo. Yo tengo que agradecerle. Después de Dios. Dito. Cuando terminó de hacerme lo que me hizo. Me dijo. En una cruz de camino le van a entregar algo a usted. Consérvelo. Hasta que usted viva. El día que se pierda. Se perdió todo. En esto. Estamos hablando del conocimiento. Ajá. Será de barde. No dejes perder eso. Sí. Que resulta. Cuando bajo a la cruz de camino. Viene un mustón. Un mustón. Esto es en creol. Lo voy a decir en español ahora. Ajá. Esto es un ovejo. Ok. Viene ese ovejo blanco. Y la soltó. ¿Le soltó eso que usted tiene ahí? De su boca. ¿Eso fue de noche o de día? De noche. Y aunque hubiese sido de día. Wow. Un ovejo. No fue un hombre. Toma. Testimonio. Wow. No para engrandecerme. No, no. Esa es la realidad. Es la realidad. Testimonio. Luego me dice. Va a encontrar un puñalito. Así. Y un pañuelo rojo. Debajo de tu cama. Aquí tienes algo que enroca. Algo que enroca. Y así. Cuando yo bajo. Aquí. Me celebran. Por aquí. Por allá. El afán mío. Era llegar a la casa. Para ver. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Escuche. Mi madre. Escuche. Encontré el pañuelo. Y un pichoncito de culebra. Esa vela no es roja para los ojos. De ese pichoncito de culebra. No es roja. Oiga. Y un pañuelo. Tres piezas. Un pañuelo. El puñalito. El pichoncito de culebra. ¿Usted lo encontró abajo en la cama? Créalo. Créalo. Estoy hablando de eso. Que son cosas mías privadas. Para luego entrar a la religión. Ok. ¿Qué resulta? Hasta ahora conservamos eso. Eso yo lo llevé a un lugar. No voy a publicar. No, no, no. No. Eso es cosa. Sí. Personal. O sea. Usted encontró el puñal. La culebrita. Son de culebra. El puñal. El pañuelo. Abajo de la cama. Ese hombre nunca había ido a su casa. Es de Haití. Murió. No ha pisado aquí en Santo Domingo. Murió. Dictua. Un señor. Pobrecito. 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 Andaba en su caballo. Y él tenía su agricultura. Cuando él llegaba. Ahí. A su enramar. Él le decía al caballo. Salúdame todo el extranjero. Y lo que son de aquí. No me lo salude. El caballo con su silla. Arriba. El caballo en silla. Ah, pero el caballo. No estamos hablando de un caballo emitero. Sino un caballo real. Un animal. Un caballo real. Un animal real. Cuando él se desmonta. El caballo va a donde el extranjero. Con el pie derecho. Así. Y usted tenía que hacerle así. Y él llegaba ahí. Con la silla. Arriba. Y el freno aquí. La hackma. Y cuando saludaba. Ya lo extranjero. Dictua le decía. Saluda a Malodía aquí ahora. Y comenzaba. Lo agarraba. Y lo amarraba. En su sitio. ¿Qué significa eso? Yo puedo hablar. Wow. Yo puedo hablar. Por encima de eso. Vengo y entalo. Aquí. Después que en Talé. Hasta ahora. Mi nombre se ha mantenido. Hasta ahora. Muy bien. Ahora hay muchos brujos de redes. Sí. Muchos brujos de páginas. Ajá. No sé cómo yo consigo el tiempo para estar en eso. No sé. Porque la mente debe de estar ocupada. En lo positivo. No en lo negativo. Veo muchas cosas. Cayo. Porque no puedo hacer nada. Cayo. Pero hay cosas que salen del sistema. Y al salir del sistema. Tiene que explotar. Hay que hablar. No refiriéndose a nadie. A nadie. A la religión. Correctamente. Sí. Cuando yo escucho. Que fulano tiene. Vamos a decirlo así. Diablo. Cuando fulano tiene esto. Vamos a decirlo así. No, 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 no. No. El diablo es usted, yo. Ahora. Hablemos de conocimiento. Porque somos servidores. Servidores. Hay un problema que está afectando gravemente. Y no han querido reconocer eso. Repito. La religión no se va a ir para ningún lado. Se va a mantener. Amén. Nosotros. No vamos a desgranar. Nosotros. Y en especial. El que está. Doblao. Sí. Que resulta. Mi primer trabajo que yo hice. Yo no sabía lo que iba a hacer. Oiga bien. Todos los comientos son duros. Todos. Amén. Son duros. Voy a incluir un tema. Ahí. Y le voy a dar un corte de una vez. Cuando usted se casa por primera vez. Vamos a decir. Joven. Los dos se tienen vergüenza. Oiga bien. Oiga bien. Corté ahí. Entonces. Usted puede hablar. Esto sí se sura. Tranquilo. Corté ahí. ¿Qué resulta? Todo. Al principio. Usted no se siente seguro. Real. No se siente seguro. Todavía está con una mujer. A través de la práctica. A través de la trayectoria. A través de que su nombre ya está hecho. Real. Mi primer trabajo. Mi primer trabajo. Fue una loca que me llevaron. Yo a bajar la cabeza. Una loca. 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 Sí. Ellos decían que era un espíritu. Que era esto. Desde el principio yo vi. Que era una loca. Ay mi madre. ¿Cuánto años usted tenía papito? Joven. Le dije joven. Wow. Joven. Estábamos ya caminando por los 20, 25, 20, 21, 22 años. Por ahí. Muchachito. Cuando yo vi eso. Solo le dije dame siete velas. Y tráiganme en la mañana. ¿Por qué? No sabía que iba a ser. ¿Qué prueba? Enderecé la vela. Como nosotros decimos. La enderecé. En la noche. En la noche. En la noche. Llegó papadilla. Ay mi madre. Y me dijo. Mira esa hoja. Esa. Damele nueve baños sin botarme el agua. Con esa. Nada más. Despierto. Yo no sabía. ¿Dónde encontrar esa hoja? Y le pregunto al viejo mío. Tal y tal hoja. Me dije. Están hablando contigo los espíritus. Están hablando contigo. Ve dónde es Hazo. Esa mata que está ahí. Hazo es la abuela mía que falleció. De ahí de la romana. Wow. Nada. El proceso. Entramos al proceso. Resulta que preparo los nueve baños. La loca se le enderezó el juicio. Ay mi madre. Se le enderezó el juicio. Nadie sabía por ahí papito. El primer trabajo. No como ahora. Que ahora los brujos están como la masta de yuca. Ay mi madre. En todos los sitios. Después de eso. Me doy otro viaje allá. Porque el hombre sigue buscando. El hombre sigue colocando la mano. Quiere saber qué es lo que hay. Me mezclé. Por eso cuando digo mezcla. El vudú. Los palos. Ajá. Hasta el perico ripiado. Es de esto. Amén. Es de esto. Porque usted no está allí. Bajo una iglesia. Usted no está allí. Escuchando un pastor. No. Usted está divirtiéndose. Y dónde está el cuero. El cuero. Ese cuero de vaca. De chivo. Sí. Tocándolo. Tocándolo. Eso pertenece al vudú. Amén. Debemos de tener en cuenta. Claramente y preciso. De que la religión. No es de nación. Muy bien. Una nación se puede cultivar. Por encima de la demás. Se puede desarrollar. Puede tener esto como empresa. Muy bien. La religión es de quien. Totalmente se cultive. De donde esté. Y en cualquier parte del mundo. Hace su cosa con transparencia. Hásela bien hecho. No hice detrás del dinero. Muy bien. No vivimos sin el dinero. Amén. Busca los favores espirituales. Cuando usted tiene eso. Tiene la riqueza. Busca el conocimiento. Cuando usted tiene eso. Usted es millonario. Amén. ¿Por qué lo digo? Claro. Es millonario en conocimiento. Amén. Amén. Real. Vienen y le tocan su puerta. Por algo que no entienden. Algo que está debiado. Más sin embargo. Si usted no se quiere levantar. Le dice. Ve hasta el sitio. Busca. Coge eso. Tráemelo. Le dice el ayudante. Tú no viste lo que yo hice el otro día. Háceselo. Y si no mira a él. Resuélvele eso. Ya es una enseñanza. Sí. Voy a entrar a un pequeño tema ahí. En cuanto al bautismo. El asunto del bautismo. Es algo sagrado. Muy sagrado. Muy sagrado. Muy sagrado. Eso es como cuando la madre. Da luz. Y lleva al niño. Delante del sacerdote. Para que se lo presente. Yo puedo decirlo. Que sea así. ¿Por qué digo que sea así? Porque usted viene a una religión. Viene buscando un bautismo. O ella. O él. Si lo van a hacer. Háganlo como es. Correcto. Y si lo van a hacer. Háganlo bien hecho. Y en especial. Para bautizar una persona. Aquí. Y en cualquier parte del mundo. Por un budista. Un sacerdote. Vudú. Que tenga la experiencia. Y la capacidad. Si es varón. Hay que rapar el caco. Déjáselo así. Liso. Y si es hembra. Hay que rapárselo. También. Y ella. Tendrá que amarrarse su pañuelo. Hasta que su cabello. Vuelva a crecer. Yo no he visto eso aquí en Dominicana. No. Aquí lavan la cabeza. Como que si es un salón. Oiga bien. Aquí lavan la cabeza. Como que si esto es un salón. Vete. No. O sea que cuando vayan a bautizar a una mujer. La cabeza tiene que estar raspada. Como usted la tiene ahí. Y si no es así. Si no es así. Esos grandes brujos. Que les cargo mucho respeto. Y que han caminado. Hasta más que yo. Y yo llegué. Lo encontré. En la religión. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Luego que esa persona se prepara. El secreto se le da en el monte. Solo. Porque es un secreto. Y con ese secreto. Abre su puerta y la sierra. Y con ese secreto. Vive y muere también. Wow. ¿Por qué vive y muere? ¿Por qué vive y muere? Es una religión. Ajá. Eso no es mío. No es suyo. Es una religión. ¿Quién les habla? Yo duré dos años en el evangelio. El del Poloché Blanco y Juminos. ¿Podemos enfocarlo? Lo puedo enfocar. Bro, saluda. Saluda, saluda. El hijo de Papito Labriano. Aquí tenemos dos plazas. Ellos están ahí. Las dos plazas. Ok. Lo demás, repito. Ahí hay dos mambosas. La madre y está el caballo Junior Beliés Rossi. La madre Estela. Con gracia la misericordia. Está en un gan. Un gan. Un gan. Cétoro. Ay, mi madre. Gente de mucho respeto. De verdad que sí. De mucho respeto. En la sociedad y en todo ángulo. Amén. Quienes habla. Duré dos años en el evangelio. Cuéntanos de eso. Pero, ¿por qué? Vamos a decir, se debió. Ahí es que voy. Resulta que por un trabajo que se le realizó a una señora. Yo no sabía que esa señora viajaba. Ok. Llegó común y corriente así. Me solicitó el trabajo. Se le hizo el trabajo. En ese entonces no había teléfono. Nada más que fulano y don fulanito. Con los teléfonos residenciales. Sí. Yo no tenía. No tenía. Dame un número de teléfono por si yo tengo. Me dice la señora. Por si yo tengo que. Que llamate. Digo. Voy a una fábrica de blog. Wilson. Permíteme tu número. Sí, sí, fulano. Dale el número. Ahí. Le di el número. Al cabo de los nueve meses. Me llama. Te están llamando. Dice. No sé. Alguien te llama. Cuando yo voy allá. Me dice. Prepara tu pasaporte. Cuando tú tengas el pasaporte. Vaya a Villameya. De un curazaleño que le llaman Tayuyo. Dueño de una agencia de viajes. Hacia Curazao. Prepara el pasaporte. Cuando yo vi ese hombre. Ahí no hay gordura. Prieto. Feo. El curazaleño. Y me dijo a mí. Tú vienes de parte de María. Ya María me llamó. Dame el pasaporte tú. No sé cómo lo hizo. Fuimos al consulado holandés. En ese entonces. Estaba en la Máximo Gómez. Ok. 45 días me dieron la visa. ¿Quién movilizó? Lo que había que presentar en el aeropuerto. En ese entonces era 500 dólares. Yo no sé para dónde voy. Me llevó. Cuando me chequeo allá. Me dan la entrada. Veo a María ahí esperándome. Allá en Curazao. En Curazao. Viví dos años en Curazao. Wow. Dos años en Curazao. Mi nombre está hecho también ahí. Trabajé bastante allá. Me devuelvo para acá. Perdón. Me dice María. Te voy a casar. No destruyendo tu familia. Por si un día tú decides dar una vuelta de nuevo para acá. Le dije no, 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 no. Olvide eso. Me dice uh, está enfocado en tu señora. Olvide eso. No acepté eso. No acepto casarse. No. Regreso para acá. Cuando regreso para acá. Voy a la Romana. Decido no coger. Decido no coger. La guagua en la estación. Si no me voy a la zona franca. A coger la guagua que se paran ahí para ir para la Romana. Vienen saliendo todas estas soneras y así. Veo la mamá del joven. Sí. Le dije dos palabras. Me mira. Le dije. Esto, esto. Volvió y me mira. Le dije. Tranquilo. Yo te voy a pagar el transporte. Me monté con ella. Nos metimos a una tienda. Leíste lo que le hice para no divulgar. Óigame. Y terminé cayendo en la casa de ella. Me devolví. Cancelé el viaje. Me devolví. Pero espere. Ese mismo día se metió a la casa de ella sin conocerla. Nunca la había visto. Todo. El poder. El poder. Todo. Pasó así. Me dice ella. ¿A qué tú te desempeñas? ¿Qué tú haces? Yo le dije. Bueno, esto es algo inexplicable. Wow. Yo vivo de la vela. Me dice. ¿Pero qué es eso? Yo soy santero. Me dice. Ay, yo soy convertido. Ander, Dios. Le dije. No te preocupes. Que todos estamos bajo la voluntad de Dios. Económicamente estaba un poquito bien. Resolví unos problemas. Nos quedamos ahí. Me obligó a que dejara esto. Dejé esto. Dos años. Se me cerraron los caminos. No podía ver. No podía ver. Ni por aquí. Ni por allí. Caí a la zona franca. A trabajar. A pisar máquinas. En una dije. Pero luego de venir de Curacao y todo. Todo pasó como les acabo de explicar. ¿Qué resulta? Le dije. Óyeme algo que te voy a decir. En eso sale embarazada. Óyeme algo que te voy a decir. Quédate en el evangelio. Estate tranquila. Aquí se resuelve con dinero. Abajo la cabeza. Hice una cruz. Testimonio. Nunca yo entrado a esa zona franca. Después que salí de ahí. Papito. Escúchame. Y dentro del evangelio. ¿Usted llegó a tener un cargo importante? En esos dos años. No. Estuve calentando banco. Hay que hablar la verdad. Estuve calentando banco. ¿Por qué estuve calentando banco? Le explico por qué. Vamos a casarlo. Vamos a. Tranquilo. Oremos. Oremos todos los hermanos de Dios. Es del Dios. Óyeme. Ya estamos aquí. En el templo de Dios. Ya estamos aquí. Ah, ¿verdad? Que para hacer algo importante hay que casarse. Para poder tener participación. Ajá. Sí. Hay que casarse. ¿Qué resulta? Me salgo del evangelio. Cuando me salgo del evangelio. Ya yo no tengo nada. No tengo altar. No tengo nada. Porque tuve que deshacer todo. Y la culebra. Todo eso lo votó. Todo. 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 Pero siempre mantuve la piedra. Ok. Es una piedra. Lo que mostré. Siendo. Yendo a la iglesia. Yendo a la iglesia. Por eso dije. Calentando banco. Sí. ¿Qué resulta? Dios lo sabe. No podemos. Dios es Dios. No podemos mentir. Ajá. ¿Qué resulta? A los tres días. Yo no sé quién. Habló. Y llega un señor. Y me dice. Mírame. Me habló en papiamento. Yo hablo en papiamento. Me habló en papiamento. Y me dijo. Esto. Esto. Le dije. No. No tengo altar. Pero la faja está ahí. Mandé a buscar un caldero. Ahí. Vi que el caldero no era suficiente. Bajé el caldero. De mi casa. En ese entonces. El de cocinar. Sí. Lo bajé. Le dije. Te voy a trabajar ahí. Me desplazé. Al monte. Le corté. Cuando eso. La lotería. Era lo domingo. Única. No había más. Una sola lotería. Lo domingo. No sé si fue suerte. Que estuve. No había ni palé. Ni tripleta. Primer premio. Segundo premio. Tercer premio. Era lo que había. Le fue. Tía dos. Wow. Primero. Y segundo. Temprano viene el hombre. A manifestarse. La dama se va a trabajar. La cristiana. La evangélica. Cuando viene de allá para acá. Todo lo que estaba de compuesto en el hogar. Yo lo compuse. Cambié esto. Cambié esto. Cambié esto. Un solo día. Ay. Cambié esto. Cambié esto. Cambié esto. Cuando ella llegó abajo la cabeza. Se jincó. Oró. Dios hizo el milagro. ¿Qué resulta? En 57 años que yo tengo. Los brujos que tienen que conocerme me conocen. Amén. Estamos hablando de los brujos. Y esto va a llegar a una gran parte del mundo. Ajá. Los brujos que me conocen. Saben que no hay mentira con esto que voy a decir. Sí. Voy a hablar de República Dominicana. Porque aquí es que vivimos. Hay pocos brujos. Dios. Hay muchos servidores. Hay pocos brujos. Le voy a decir por qué hay pocos brujos. Déjame hacerle la pregunta. ¿Por qué hay pocos brujos? Muy bien. Tengo respuesta para usted. Cuando digo que hay pocos brujos. No tienen secreto. ¡Mayoría! No tienen secreto. ¡Mayoría no tienen secreto! Y desde ahí nace el conocimiento. Desde ahí nace el conocimiento. El secreto. Amén. Puedo decirlo así. Santo Domingo tiene 33 provincias. Y en esas 33 provincias. Está lleno de brujos. Y por cada provincia señales dos. No estamos hablando de Teneres. Porque a veces se buscan su dinero. Lejos de esto. Del conocimiento. Sin vincular a nadie. ¡Ay, mi madre! Pero aquí. Aquí. En esto. En conocimiento. En conocimiento. La brujería hay más conocimiento. Hay más conocimiento. Que Teneres. ¿Sabe por qué le digo eso? Ahora. Un brujo. Puede subir de la noche a la mañana. El misterio viene. Y lo apremia. Sí. Y si usted. O yo. No es un loco. Le saca provecho. No lo bota. Correcto. Y por encima de eso. Conozco brujos. Que han adquirido. Dievese más que papito. Pero tienen menos. Pero tienen menos. Porque lo botan. O sea. Tienen menos conocimiento. Lo botan. Nosotros. Los servidores. Los brujos. No tenemos sueldo. Debemos de. Meternos eso ahí. Un buen cliente. Puede gratificar. A un buen brujo. Porque hay tranque. Que el cliente. No sabe cómo resolver. Y no se le ha resuelto. Y luego. Cae a la casa de un brujo. Y ese brujo. Resolverle. Correcto. Y si es posible. El brujo le iba a pedir. Siete mil pesos. Y viene y le dice. Y esto. De quién es esto. Aquí no estoy ajeno. Cuando hablé de conocimiento. Ajá. Si nosotros no tenemos conocimiento. No estamos capacitados. Para estar en la religión. Debemos de abandonar. ¿Por qué? No vamos a dañar. Lo que. Desde al principio. Si. Desde al principio. Nosotros llegamos. Y lo encontramos. Que es la religión. Donde los grandes. Padres de nosotros. Y los grandes. Ancentro. Pudieron hacer su estatus. Luego queda en manos de nosotros. Y luego nosotros nos vamos. Y van a quedar en manos de nuestros hijos. Amén. Siempre y cuando ellos quieran. Amén. Para un brujo. Para una bruja. Un gaumambú. Un curandero. Como lo puedan entender. Sí. Irse atrás del dinero. Busquemos conocimiento. Que después que. Tengamos conocimiento. Todo baja solo. Llega el dinero. Le voy a exhortar. A esos servidores de misterio. Yo me incluyo también. Que si vivimos de esto. Debemos de aprender. Si usted ve que un brujo. Tiene buenos frutos. Búsquelo. Intrúyase a él. Que aunque sea una dirección. Él le va a dar. Correcto. Aunque sea una dirección. Él le va a dar. Y sobre todo. La religión. Debemos de. Respetarla. Porque nosotros. Escuchamos. Escuchamos. No miramos. Pero escuchamos. Lo que muchos servidores. Han hecho. En su propio artálece. Con tales y tales. Clientes. Que resulta. Nada de eso va acorde. Algo fuerte. Que voy a decir ahora. Don Gueto. Dígame hermano. El día. Que yo me muera. Esto le dije. Que vas. Esto va. Para el mundo. El día que yo me muera. Yo le he dicho. A los que están conmigo. Manténganse de lejito. En mi funeral. Que tiene que pasar. Un remolino. Ahí. Wow. Escuche. Tiene que pasar. Un remolino. Ahí. Tiene que haber. Brazo roto. Y pie roto. Que significa esto. Se va. Una pieza. Importante. Se termina de ir. Una pieza. Importante. No fue. Cualquiera. Que murió. Todavía muerto. El poder. Le responde. Amén. El poder. Le responde. Se hizo sentir. Ya no estoy aquí. Y ese día será recordado por siempre. Y será recordado. Pasó esto y esto. En este mortorio. Escuche ahora. Da pena y vergüenza. Da pena y vergüenza. Que se esté hablando de religión. Que se esté hablando de Azogué. Que se esté hablando de esto. Que se esté hablando de lo otro. Donde todos estamos por la misma causa. No hay brujería blanca. No hay brujería negra. No hay roja. Lo que hay es solución. ¿Por qué digo eso? Si un cliente viene. Por el bien. Usted no le va a dar mal. Porque le está solicitando el bien. Usted le va a dar lo bueno. Correcto. Ahora un cliente dice. Estoy atorado. Fulano. Fulanito. Entiéndase. La brujería no se trabaja con animales. Cuando me refiero. Con animales. Voy a darle explicación. Es con. Humano. Porque todo el que solicita. Es humano. Eso es así. O sea que. Cuando un humano viene. Dice. Yo estoy enfermo. Cuando un humano viene. O lo traen. Dice. Él no puede hablar. Él no puede caminar. El jefe mío me quiere cancelar. Por unos chimes y una cosa. Ajá. Entonces. Por eso me refiero. Que no es con animales. Es correctamente. Es con humanos. Es con humanos. Exactamente. Entonces. ¿Qué hace esa persona? El pan de cada día de sus hijos. Y fulano se lo quiere arrebatar. Comprende. Donde usted fue. Que lo eligieron para eso. Nosotros entonces. Lo encompadramos con el patrón. Con el empleador. ¿Para qué? Si no robó. Ajá. Debe hacer su trabajo. ¿Escuchó? Ahora. Si está quebrantado por un quebranto. O no puede. Amén. Otro puede pasar a ocupar esa posición. No voy a permitirme. Que se le quite el pan de esos niños. De ese empleador. Que su papá. Su mamá. Está esperando. Para en la noche. Él verle. Su comida. Correctamente. ¿Qué sucede? Veo muchas cosas. En la religión. Que miro. Y callo. Pero cuando tenga que defenderla. La voy a defender. Sin mencionar a nadie. Sino con los hechos. Exacto. Nadie es más grande que nadie. En esto. Amén. Lo que hay es. Tener. Pero nadie es más grande. Que nadie. Dios no le dio esa perfección a nadie. Pero debemos de entender. Que hablaron de Jesucristo. Debemos de entender. Que lo pisotearon. Debo de entender. Que yo no soy Jesucristo. Porque Jesucristo. Lo golpearon de tal manera. Y dijo que volví a parar. Si se paró. Y él es el salvador del mundo. Mientras que yo debo de defenderme. ¿Qué significa eso? No tenemos nada. Pero tenemos plantaciones. Tenemos hechos. Ya nuestro nombre está hecho. Correcto. Yo no creo. Sin mencionar a nadie. No creo. En muchas cosas. Que yo veo en la tradición. Principalmente en las redes. Y en especial. En las redes. Primeramente. Ahí es que voy. El bautismo. Es algo sagrado. Ajá. Muy sagrado. Y a esos que están conmigo. Y al hijo mío. Le he dicho. El día que ustedes. Ustedes decidan coger este camino. Hablen conmigo. Y si yo fallezco. Búsquense una persona experta. Experta. Para eso. Y en especial. Ustedes pueden. No discutir. Pueden defenderse. Porque están con un tronco. Amén. Están con un tronco. De. Do filo. ¿Qué significa do filo? ¿Qué significa do filo hermano? Yo me he bañado. Con mucho aceite. Y me he bañado con mucha agua. Cuando yo digo que tengo para dar. Están los hechos. Créame. Que yo he preparado tres personas. Y corté eso aquí en Dominicana. ¿Por qué yo lo corté? Es un sacrificio muy fuerte. ¿Por qué muy fuerte? Es un desprendimiento suyo. Y cuando termina de dar el secreto. El ahijado debe de mantener. El ahijado debe de mantener. Ya el respeto. Pero ya son iguales. ¿Escuchado? Sí. Son iguales. Sí. Usted le dio su pistola. Y luego le dio los tiros. Sí. Oiga bien. Y si no es así que me desmientan. Si no es así que me corrijan. Y si no es así. No terminó de darle el secreto. No le dio el secreto. Lo dejó oscuro. De yo dar algo. Y no ser así. Mejor no doy nada. No doy nada. Usted cuando lo va a dar. Lo da de verdad. Nadie queda. No. Que se lo voy a dar medio. Que le falta. Vivo. Por esto. En cuanto a los materiales. Aquí en Dominicana. Nosotros. Yo. Al menos. Yo. No brego con materiales dominicanos. Exclusivamente. Los perfumes. El rebedor. Bien entre. Pompeya. Kumari. Óigase bien. Yernate. Óigase bien. Pero ninguna clase de saco. Polvo. Ninguno. Yo tengo polvo elaborado por mí. Donde caduca. Por un año. Al año. Tengo que botarlo. Porque ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Es por un año. ¿Usted prepara su polvo? Específicamente. No se lo puedo mostrar ahora. Ok. Porque no estamos. No hay problema. En el hogar. No hay problema. No estamos en el vallí. Allá. Pero y esa gente. Estamos en el de Manbue. Y esa gente que usan esos polvos de mil años. Y dicen que. No. No vamos. No voy a entrar. Ok. Ahí. No voy a decriminar. Ok. Esas cosas. ¿Comprende? Pero evito harina y trigo. Harina y trigo. Primeramente la sal roja. Los brujos no la conocen. La sal negra. Perdón. Y pido disculpas. La conocen. De nombre. De nombre. Pero no aquí. No aquí. En el material. No aquí. El secreto. Sí. Segundo. No es cualquiera que elabora esto. Eso tiene una fecha. Y un mes específico para elaborarlo. Si no es así. Esos grandes brujos. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Algunos lo saben. Sí. Luego. Sabemos cuál es la hoja. No me hablan de tu apagón. Tu apagón. Tu apagón. Aquí hay hoja mejor que el tu apagón. Aquí hay hoja mejor que el tu apagón. Tu apagón. Tu apagón. Claro. Hay que respetarlo. Porque hay que respetarlo. Porque. Ahí hay una hojita que le llaman. Pazzo. Dame el favor. Dame el favor. Uno. Venga uno. Ahí. Venga uno ahí. Que lo voy a mostrar hoy. Y los brujos no la conocen. Mayoría. Ahora. El brujo negro. La conoce. La conoce. Es una germinación. La de las semillitas rojas. Mírala ahí. La de las semillitas rojas. Podemos. La que tiene. Podemos mostrar aquí. La puede enfocar. Ok. Señores. Miren aquí. Arráncame. La que tiene la semillita roja. Que va. Que va. Cuida. Espérate. 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 Ya. Voy a mostrar esto aquí. Para todos los servidores. Para todos los servidores. Y en especial. Esos servidores. Haitianos. Y dominicanos. También. Que se han sedaciado. Y que tienen su buen pulso. También. En la trayectoria. Amén. Este es panzu. Este es panzu. Ok. ¿Cuál es la función de panzu? No. Escuche. Voy a dar dos detalles. Pero no voy a dar secreto. ¿Sabe por qué? Dije que el conocimiento es un sacrificio. Ok. A medida que yo divulgue por aquí. Se fue la receta. Se fue. Ahora el que le interese. Sabe dónde conseguirla. Ok. Este panzu. Este. Tiene la misma función. Y lo saben lo negro. La misma función del tuapaol. Le cruzamos arriba. Le cruzamos arriba. Y cuando se habla de tuapaol. No solo hay un tuapaol. Hay tres variedades de tuapaol. Y esa es una de ellas. Wow. ¿Y tú la tienes aquí a la merced? Al desperdicio. Miren aquí señores. Al desperdicio. Este es guapini que está ahí. Sócalo. Ajá. Este aquí. Este es guapini. Se llaman guapini. Ok. ¿Qué resulta? Mayoría. De los colegas y de los criollos. Cuando digo criollos. De estos que vienen subiendo. Conocen las hojas dulces. Y la amarga. No funcionan. La amarga funciona también. Es mejor que la dulce. Yo les voy a decir por qué ahora mismo. Cuando la persona tiene un giwón. Ahora en español. Lo voy a decir. Un mal incurable. Que los médicos no saben qué hacer. Y no es un muerto tampoco. No es un espíritu tampoco. Es un giwón. Por algo. Que usted provocó. Colocó su mano. Donde no tenía. Colocó su lengua. Donde no tenía que colocarla. Entonces le sueltan un giwón. ¿Qué significa eso? Ninguna hoja del monte te salva. El panzú te salva. Wow. El panzú. Conócanla. Conócanla. Te salva. ¿Por qué? Porque poco un gato. Poco mambosa. Poco yelbatero la conoce. Entonces la rechazan. Pero tiene sus propiedades. Wow. Tiene su conocimiento. Resulta que da pena. Y vergüenza. Que yo veo muchos trajes bonitos. Yo veo muchos trajes bonitos. Yo no decrimino a nadie. No, sin mencionar nombre. Sí. Veo que hay que respetar. Amén. Muy bien. Es para la obra. Amén, amén. Esa misma bonitura. Pukémolo. En la raíz del conocimiento. Yo tengo una palabra que digo. Sin límite. Sin frontera. San asin. ¿Qué significa eso? Cien raíces. Sí. Pírala ahí. Aquí señora. Aquí está todo. Pírala ahí. Tienen raíces. Se llama San aquí. Me ven porque esta dama que tengo aquí en el suelo. Aquí. Aquí donde está el lagarto. Es una dama. ¿Dónde está el lagarto? Aquí. Ok. Eso que está ahí. Enfócamela bien. Que es una dama. Señora, ven aquí. Ok. Seguimos. este mapu que está aquí yo visitaba un mapu en la colonia de Lobicini con medida ¿por qué digo con medida? porque son propiedades ajenas hay que respetar que resulta que esto está aquí en la orilla de la calle donde yo visitaba había que cortar menos de un kilómetro para adentro pero había que cortar para adentro para poder llegar un día dije necesito algo me acuesto y luego me veo aquí en este mapu aquí aquí en la finca colonia de Caña y no sabía que este mapu estaba aquí cuando me veo aquí le estoy hablando espiritual revelación cuando me veo aquí yo llego y ahí se mandó una mujer y se metió para adentro a la cueva allá adentro ay 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 sí en revelación cuando se manda y que yo llego yo dije todavía vive gente a esta altura de juego en cueva le dijo sí aquí vivimos escuché una murmuración que ella le decía al marido hay gente ahí y luego el marido sale en revelación y le dije y ustedes viven aquí aquí es que vivimos y en eso despierto abajé la cabeza desperté prendí un tabaco me fui y ahí está yo no sé dónde está eso no sé comencé a hablar con todos los brujos de San Pedro donde hay una ceiba en la zona cañera aquí para acá en Santa Fe la tumbaron otro decía que en Guayabo Dulce otro decía que no es aquí en zona cañera wow resulta que llega Juan Carlos cuando llega Juan Carlos le digo Juan Carlos de Nueva York no Juan Carlos Tillán el que anda con Alba a veces el largo ok ya saludo hermano ya digo Juan Carlos hacía así me dijo no no yo no sé dónde es eso pasaron dos meses en esos dos meses en esos dos meses él llega me dice vamos aquí pero yo tengo 20 años que pisé ese lugar aquí que pisé ese lugar pero no es como tú dices una ceiba una ceibita chiquita una cosita no así yo llevaba a fulano para no mencionar nombres comprende también cuando venimos el vehículo se dañó cuando se dañó seguí a pie cuando seguí a pie que me paré ahí dijiste aquí me prendió esto lo moño digo Juan Carlos de este carro si yo voy a llamar ahorita para que nos vengan a rescatar llegamos troche el caminito cuánto cuánto me dijo usted duro eso no tenía cueva desde ese mismo día esto fue bautizado aquí con el 2308 ahí hay testigo ahí hay mambozo mamboza que lo saben testigo cuando yo mandé a limpiar el suegro mío me dijo yo no quiero compromiso me están dando unos números ahí no quiero compromiso le dije no lo juegue 2308 en primera marcado de aquel lado muy bien desde ese entonces desde ese entonces nosotros enfocamos aquí esto de que fulanito tenía tantos años que este enfrenté una jerarquía aquí a raíz de eso un día podemos hablar de eso yo vi usted llegó no sé si estaba en Haití si estaba en su casa pero yo vi que un cráneo algo un cráneo y también vi un como un macuto que usted apió de aquí de aquí del mapú y orinó en él háblenos de eso muy bien todo tiene su respeto yo tengo unos colegas que cuando ellos quieren echarse su dinerito en su bolsillo ellos me solicitan una entrada para acá yo le digo no me haga desorden pero ya yo corté eso porque yo corté eso el jefe me dijo a mí cuando digo el jefe papá te llama papá tráeme el vaso de agua para darle algo aquí que él pueda ver algo aquí tráeme el vaso en la cartera que está allí tráeme el juego baraja que está allí escuche papá me dijo no acepte absolutamente a ningún brujo ni bruja que vaya a cortar nada ahí la llave la tienes tú wow el vaso donde yo estaba sentado ahí hay un vaso y luego en la mochila en esa cartera que está allí la baraja la puerciera hay una baraja un juego baraja tráeme que resulta que yo corté eso hubo un señor ahí de la religión porque yo digo señor porque todo tiene respeto eso nosotros lo amarramos ahí el portón allá nosotros lo amarramos eso queda cerrado después que yo me fui yo le pago al que la abra y que penetre aquí en serio este caballero que está aquí este que está aquí yo le pago los hechos no soy yo que lo digo son los hechos y en todos los sitios roban yo he tenido suerte que hay de robar aquí aquí no hay nada de robar y llegó el señor y entró estoy acostado y eso me dice baja el mapu que ahora mismo hay gente allá wow cuando yo bajo el mapu vengo para acá yo vine por aquí y ellos vinieron se fueron por aquí y yo vine por aquí por ahí hay una entrada lo que pasa que yo por el monte usted vino por aquí por aquí usted vino no lo va a poder ver porque es ahí así que sale allá al elevado que resulta que resulta que cuando yo llego me arraqué la cabeza por no encontrarlo wow luego hicieron un like diciendo tal y tal cosa pero eso a mí no me molestó lo que me molestó algo que tengo dos brujos que lo saben me trajeron un tullío de Miami aquí gracias a Dios y a los santos y a los buenos misterios la persona enterosó su pie wow comenzó a andar yo no puedo mostrarle eso porque no le hago fotos esto no es indebido a quien usted le trabaja está retratándolo ahora entonces tal y tal cosa no que resulta yo dejé una botella ahí como otras que están para allá pues nada esta persona llegó y dijo que esto era esto aquello y que 18 años descartamos eso o sea hizo un en vivo aquí fue la persona sí donde todo el mundo sabe y en especial aquí en San Pedro que esto no tiene dos nombres papito esto no tiene dos nombres papito para no seguir ahí cuando yo llevo encuentro temacuto ahí yo respeto a los misterios como un brujo ahí que le partió una edilita en toda la cabeza ahí usted le partió ay o sea el brujo estaba montado con el siligato y hay otra cosita por ahí que no las voy a decir porque no quiero madre comprende que luego de esto entonces yo puedo decirles una cosita así que resulta le dije ustedes tienen que respetar aquí ustedes dicen que esto que los otros no agarré y dije cosas lo mío lo mío queman es una yelvisidra es una el pipí mío es una yelvisidra adonde yo orino la hierba debe de morir debe de morir la hierba la grama tiene que secarse escucho tiene que secarse que resulta ese caballero porque es un caballero ese caballero este caballero tuvo un precáncer de ahí en adelante por pisar aquí o sea de cual estamos hablando del que estaba montado con el silico o el del macuto el que vino y me puso la cabecita ahí y que la oriné y la tiré para ahí la tiró para el monte sí para ese monte ahí ese ajeno ok o sea o sea que si ese brujo trajo algo y vamos a suponer fuera fuerte o fuera algo reglamento no yo lo destruí no hay fuerte no hay fuerte yo lo destruí yo lo destruí por eso dije ahorita por eso dije ahorita y vuelvo a ese término el que dice que el brujo no se come brujo un beso al suelo que el brujo come brujo si no te puede matar te vuelve loco ay mi madre si no te puede y de juego y de juego es juego te descontrola óyeme y cuando tú te descontrola que tú eres tú no eres nadie tú no eres nadie y ese brujo ya ahora mismo está así no no está así pero tuve un precancel feo tuve un precancel eso pasó por todos los canales anda el diabo me reventaron el teléfono a nadie le dio opinión a nadie porque nosotros cuando tenemos nuestro ruedo y nuestro perfil no podemos estar en que tú me dices y que yo te digo son cositas tú eres fuerte vamos a darnos la mano vamos a ver si es verdad que tú eres fuerte vamos a pesarnos en la balanza no estamos hablando de nada de esas cosas si no estamos en el gran mapu las cien raíces sabes todo el que quiera coger adelante déjalo que coja adelante el día que yo coja adelante no te incomode amén ahora bien los aso we que tengo mis grandes amigos pero usted no aso we o si ellos me tienen un respeto ok yo no puedo hablar mentira ok yo no soy aso we usted macut macut donde se me ha abierto la puerta a mi sin pagar una mota wow le dije que esto va para el mundo ajá y ellos lo saben sí donde cuando yo llego a sus lugares en la misma silla que se sienta la aso we ellos me ponen una entonces mayoría se confunden me dicen pero él es aso we también wow comprende usted macut es si no por su conocimiento y el tiempo lo respetan ya qué sucede yo tengo mi gran amigo ahí ahí está alianz mi amigo y hermano alianz saludo alianz que estaba justo otro día ¿cuál? dodo dodo también ahí mi madre está Yamaguit Yamaguit saludo Yamaguit mi amigo personal Yamaguit aquí en San Pedro en San Pedro quien le dio la mano derecha a Yamaguit no para engrandecerme no 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 escúcheme escúcheme papito Laureano le dije vas a agarrar a Esperanza y te lo va a meter en un bolsillo y dicho y hecho los hechos hablan sí sí le dije sal conmigo y salimos por ahí porque cuando usted llega nuevo a un sitio usted nuevo nadie lo conoce nadie lo conoce comprende y hoy hoy yo puedo decir que la casa de ellos es la mía amén como la mía es la de ellos amén y nos respetamos todo mutuamente que resulta los actos güe los actos güe y lo digo con todo el peso de la ley da pena y vergüenza que esta rama surgió ayer aquí en Dominicana y están más unidos que todo lo que ellos encontraron aquí en Dominicana están más unidos y seguirán porque porque cuando hay un problema ellos lo resuelven ahí entre ellos ahí y eso se quedó ahí real o sea una religión así no baja la bandera una cultura así no baja la bandera que resulta yo le cargo un respeto mutuamente como ellos me lo cargan a mí sí y tengo amigos sin mencionar hombre que cuando caiga aquí a San Pedro paseme a recoger hasta el sitio yo lo paso a recoger sí comprende no voy a yo sé de quién estamos hablando porque él me lo ha dicho oígame yo le he dicho yo no voy para esa fiesta no por nada no tengo ánimo tú vas te paso a recoger estoy aquí hasta que usted diga y luego lo he llevado a su casa no tengo que mencionar nombre sí gran aprecio como me lo tienen también sí muy bien el vudú voy a entrar el vudú no tiene color porque yo digo que no tiene color el palero que usa rojo, blanco, amarillo los colores los pañuelos el vudú que usa los mismos colores sí en cuanto a la comida lo mismo el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo es verdad y usted dirá ahora mismo pero yo lo que veo en media botella de ron el lua esto de whisky está en el vivo es real me disculpan en el vivo el lua es esto no más de ahí ningún lua sin ningún misterio ningún lua con todo el peso lo digo con todo el peso no tiene derecho a hacer su caballo rico y usted dirá ¿por qué? ¿por qué papito? buena pregunta el lua es usted que el lua soy yo ¿por qué le digo? cuando usted muere usted deja su trayectoria de lo que usted hizo de lo que hizo Feige Feige fue un guerrero y ese lua favorito por lo negro número uno como aquí en Dominicana número uno Belier si Belier Belcan ¿qué resulta? usted de acá fue agricultor labrador de la tierra suco o no no soy yo que lo digo no lo dice esto ok no soy yo que lo digo lo dice esto y si nos basamos en esto es por algo correctamente ¿qué resulta? fueron unidos unidos no se desacreditaban ni uno ni el otro mancomunados ¿tú tienes esto? sí ¿tú tienes? sí ¿tú tienes esto? no porque los dones son repartidos eso es así los dones son repartidos el que sirve a que dé sirve a que dé ahora cuando una persona dice yo lo tengo todo no tiene nada no tiene nada lo puedo decir que no tiene nada ¿por qué no tiene nada? el que lo tiene todo es Dios del cielo es el que lo tiene todo en algo vas a fallar una pregunta una palabra dura ahora ningún brujo ninguno y en cualquier parte del mundo todo lo que hace no puede decirme a mí que le salió al 100% todo y que no tiene fallo en trabajo que señale y levante la mano sin mencionar nombre hay trabajos que se le caen ¿por qué se le caen? porque no es suyo es de fulano ok el de papatijan es un trabajo de papatijan el de es del que lo sirve el de belier del que lo sirve y algo estamos en el mes en el mes alcalino el mes de los alcángeles justo y precisamente yo cumplo año hoy felicidades mi hermano felicidades justo y precisamente yo cumplo año hoy me lo llene de mucha salud y muchas bendiciones hoy, mañana y siempre y sabiduría sobre todo amén amén yo nací en el mes por la gracia y la misericordia de Dios y luego los santos en el mes de los alcalinos belier yo tengo que bajar la cabeza ¿sabes por qué yo tengo que bajar la cabeza? tengo grandes amistades míos amigos mambo un gas esto que voy a decir esto que voy a decir con todo el peso no hay alcohol ¿por qué digo que no hay alcohol? cuando digo que no hay alcohol tienes que despertar el punto eso es así nosotros vamos a repitar a respetar las opiniones de ambos Billy es un ministro celestial 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 un ángel celestial como el ángel graviel el san rafael correctamente esto no voy a entrar en esa parte ok porque hay que respetar ok hay que respetar puedo hacerle un par de preguntas ¿qué representan cada cada misterio que veo ahí cada cosa que veo allá atrás? ajá ¿se puede hablar de eso? puede hablarlo ¿qué representan cada cosita de esas? escucha algo que veo que mire escucha algo yo estoy viendo usted ve ese espejo ajá ese espejo podemos enfocarlo ¿verdad? puedo enfocarlo déjalo aquí señores si digamos ese espejo que usted ve ahí está en la dirección de Saint-Soleil Saint-Soleil es el gran sol ok donde nace el sol en la parte frontal del este ahí es que nace ok el que todo lo ve así es el espejo cuando nosotros queremos ver cómo vamos para la calle no visualizamos es un espejo es el que todo lo ve cuando alguien me llega aquí increíble con esto que le voy a decir ahora ajá yo tengo más de dos años que no trabajo en el altar de mi casa aquí ¿trabaja aquí? wow 24-7 el que me necesita me va a encontrar aquí cuando vienen aquí desde aquí tenemos este espejo ahí con la facultad del gran poder de Dios los misterios decirle lo que ellos buscan y desde aquí mandarlo a buscar los preparativos y luego entonces los polvos están por ahí para trabajarle aquí ¿qué significa eso? le dije que nosotros no tenemos sueldo no tenemos cheque no somos pensionados tampoco porque no adquirimos una pensión máximamente yo tengo una familia yo tengo dos familias dos familias no una dos familias y con hijos estudiando en la universidad y todo el que ha pasado por ahí sabe que hay que tener el pulso de hierro sí ríese ahora quien les habla no le trabaja gente de su barrio eso es duro en serio esto es duro ahí no le doy una cuchara de remedio una cuchara de remedio te doy algo gratis no tiene compromiso conmigo para que no me mire con malos ojos ¿qué significa eso? hay reglas y como somos vecinos y somos del mismo barrio no quiero que me vea con malos ojos para el día que te salgan a cobrar no diga papito mejor te regalo no le trabajo a gente de mi barrio y ellos lo saben y en San Pedro en especial lo saben lo primero que le diga le digo si vive aquí en Villafaro yo no tengo derecho a conocer a todo el mundo correcto no te va a funcionar no pierdas tu tiempo ahora si vive fuera de ahí vengan que sea decirme no sirvió o me llama sin frontera sin limites sin limites ¿qué significa eso? sin limites no hay limites no tenemos limites cuatro elementos cien raíces meto para parte y jambas acá a go porque a veces hay gente que dice no es latino es latino no para que beba huélalo y écheselo en la mano porque hay gente que dice es un agua teña que él tiene lo puede probar también puedo probarlo se lo puede beber también eso es romo y la gente dice esto es agua no no es mi fiesta eso es romo busquenlo que lo van a ver dos cajas de 24 se toma de eso hay testigo ahí hay testigo pero sin darle a nadie pero con el espíritu en cabeza ay ay mi madre ay 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 mi amigo se toro se toro se toro mi amigo se toro dijo algo ahorita ahorita dijo algo que que se toro una conversación con una persona y el hombre estaba montado señor se toro se toro se toro a mí es Rosy para acá Rosy wow señores para mí ha sido más que un placer y una bendición enorme tener tantas personas importantes eso me hace cada día más respetar lo que se llama la religión porque yo sé que no es todo el mundo que tiene esa oportunidad tenemos a Rosy aquí tenemos a Rosy aquí Rosy puede de mentir lo que acabo de decir papá te llama acá hay que tener el 24 dos cajitas de esto wow sin darle a nadie a nadie se estoró mi hermano que tú dices de eso que te puedo decir que te puedo decir cuéntanos esto es algo histórico esto es lo que es en realidad la profundidad de lo que nosotros debemos buscar lo que nosotros debemos de de saciar no solamente hacia nosotros sino hacia los demás afuera o sea es practicar lo que es la religión que está aquí lo que es en realidad la verdad ok muchas cosas se pueden ver muchas cosas muchas cosas vamos a ver ahora muchas cosas vemos amén pero en realidad lo que lo que se practica es aquí la religión verdadera está aquí en el corazón la esencia la esencia está aquí y como se ha mencionado anteriormente y como a lo que va a la entrevista todo se basa en lo que hay aquí lo que tiene el coco el agua la esencia el magín eso es lo que no tanto aparataje no tantas cosas bueno papito papito habló hay que cultivarse ay mi madre ella es caballo de misterio disculpe ella es caballo de misterio o vos sabáis amén ay mamá el paio es suyo mi papá tu papá hay que cultivarse siempre lo he dicho hay que cultivarse lo más que tú puedas en las religiones hay que aprender hay que buscar pero buscar cosas verdaderas la esencia de lo que es no es porque otro baile te tiene que bailar igual no busque su esencia lo que usted lo que usted demande lo que usted aporta a la sociedad amén no es simple y llanamente por amén no 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 busque el conocimiento hay que cultivarse hay que cultivarse amén yo quiero amén yo quiero que ustedes me den la oportunidad yo podría entrevistar a esa señora claro nosotros no tenemos problemas por favor sí porque sí sí quiero que me hagan el favor la religión no es de nadie lo dije ahorita no es de nadie es una cultura usted acepta llegamos y la encontramos porque si él tiene a mi papá hay que llevarla entonces sí y mira que sí llegamos y la encontramos la religión wow muy bien ok seguimos aquí papito muchas gracias que resulta estamos en el mes de San Miguel de los alcángeles de San Miguel dije que no voy a tocar no por temor a papito no por temor a papito yo tengo los hijos míos tengo mis ayudantes son hijos míos créanlo sí claro y mañana o pasado y llegará un momento que lo va a entrevistar a ellos delante de un vallí claro que sí si Dios quiere ahí estaremos tengo capacidad hipotesta que una persona llega y le digo no estamos en trabajo fulano para no mencionar nombre ellos son dos resuélvele yo no tengo que decirle resuélvele ah porque ya usted lo preparó resuélvele es un mandato pero hay un secreto no tienen edad cuando lleguen a 33 años que me disculpen los brujos longa los mambo si no es así 33 años la edad de Cristo la edad de Jesucristo entonces le doy el secreto pero ellos comienzan a sedaciarse para que la carga no lo tuya como dice el hombre cuyo paco fue escúchame escúchame que resulta nuestra religión ha ido decayeciendo por los servidores como dije al principio el servidor se está viendo al suelo no la religión correctamente no la religión escuche yo tengo vato magia que muchos no voy a mencionar muchos no saben lo que es eso podemos especificar que es un vato magia te voy a demostrar algo ahí ahora ok no te voy a avisar ok yo tengo vato magia yo bailo que muchos brujos no lo saben que es eso ok yo tengo flash usted usa flash papito claro tengo prueba y lo tengo ahí ay mi madre todas las piezas todas 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 las piezas mías son buenas pero son peligrosas porque yo dije lo que no sirve no lo necesito si si tú no puedes explicar que es lo que un flash para muchos que no saben muy bien buena pregunta ya el flash ok vámonos por parte no voy a dar secretos no 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 porque dije que el que necesita el secreto que sabe donde usted vive tiene que salir exacto no pero por lo menos especifica un poco ir a una universidad yo quiero ser ingeniero yo quiero ser agrónomo ya quiero ser médico ya entonces va a haber unas cualidades para usted y le van a dar tiene que pasarlo si no lo pasa tiene problema le van a dar el título y usted estará capacitado para eso ok escuche ahora el basto magista un palo fulminante sabe que significa eso cuando él termina ya sé lo que vas a hacer entonces el fuapel lo choca con el palo del poder si no lo choca el trabajo no sale créamelo si no es así estos grandes brujos que están en el Europa en Haití y en la gran parte del mundo me lo pueden de mentir yo abajo mi cabeza y así tengo que levantarla no estamos en invento ni inventando ahora muy bien escúcheme a mí ahora ok mire voy a utilizar la suya porque dicen que todo dicen que todo es un truco cuál es el truco si tú estás presente estamos delante de una cámara correctamente y él no lo conoce usted no primera vez que tú Giovanni Giovanni yo te conozco por Facebook ya primera vez por YouTube ya pero personal así primera vez primera vez vamos allá mi hermano después la gente dice no estuvieron estos no no yo no lo conozco ok somos de la misma provincia pero no nos conocemos no nos conocemos puedes registrar la baraja y dirás tiene una montada tiene una regla yo debiera de verle dicho tráigase una cómprase una menos de 100 pesos no no pero vamos a enseñarle esto esto está nuevo vengan vamos a enseñar esto señores miren aquí esto está nuevecito mirenlo ahí apenas la compré ayer porque la que yo tengo es tan vieja y no quiero que haya confusión ok no quiero que haya confusión seguimos no quiero que haya confusión con él y Lolo bien cuál ya dame la fricción dame la botella negra usted y Magistone bulemo yo antes te voy a pedir algo por favor ajá dígame yo no sé qué hora es eh qué hora de comando la 1 y 43 ok muy bien la 1 y 43 de la tarde los que están ahí también si tienen su banquita por ahí donde pueden llamar dame la botella Magistone ningún brujo puede andar con una botella échame échale a él porque después dice no fue una mezcla dámelo a él dámelo un ching porque full foot sentí full foot sentí es bueno barájeme la carta por favor usted yo yo no porque no quiero que digan que haga compostura no 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 ahora mismo tranquilo nosotros no estamos en compostura señora mira igual baraja la carta hagame un favorcito usted usted sí hágame un favorcito ya está bien saca una cualquiera saca una cualquiera saca la del medio o de donde tú quieras saca la del medio para que no digas se la puso ahí sí le queda la cámara una del medio levántala levántala ok dale le pago ya está bien sí yo no tengo dinero ok yo no tengo dinero yo no tengo dinero porque aquí en dominicana dicen que el dinero es todo el conocimiento gastina así es si es otro yo tengo todo yo tengo todo a darme aquí igual el guardia después dicen no esto aquello no no hay que decir nada dame la carta dame la carta lo voy a decir en español porque hay gente que dice no yo no sé ok bien lo voy a decir en español dios sobre todas las cosas si no se muere gente la tierra no engorda créanme nosotros somos la grasa nosotros somos la buena nosotros yo no tengo lo a yo no tengo lo a yo no tengo lo a en este preciso momento no hay papito laureano no quiero desenfocarlo mírenlo ahí miren la gente y no lo voy a desenfocar para que no digan que no que lo desenfocó sin frontera usted usted significa pruébalo ok para que después nos diga no él tiene una mezcla ahí pruébalo ese agua porque si tiene un agua especial yo no tengo una especial agua natural gualia pruébalo el agua yo no yo no tengo nada especial mírenlo ahí sin desenfocar para que no digan que hubo un truco de cámara que qué sé yo qué mírenlo ahí vamos a vaciar en la cámara para que después nos diga vació el agua llénamelo por favor llénamelo por favor agua para que después nos digan no él tiene una agua con una pega coño dónde está la pega por eso yo dije quítate ese pañuelo esa gafa sí mi respeto sí vamos allá miren la están llenando de agua échale para acá ven bótala bótala échale para acá vengan para que vean échale para acá mira la van a llenar de agua para que vean que vean que vean en la cámara miren miren lo hay agua en la cámara miren agua 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 aquí yo le da un trago de eso otro hubiera perdido el sentido otro hubiera perdido en sentido con gueto usted no sabe los precios que yo le tengo gracias gracias muchas gracias aquí banda gueto el único que se levantó para nuestra cultura dando gracias a dios a los misterios el único la demás no voy a mencionar la demás asuntico que hay por ahí no 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 cualquiera da premio y duran un mes después salen yo voy a dar tres este que está aquí este que está aquí y si no es así todo no es bulema le voy a pedir un favor a usted ajá dígame usted el administrador dueño y propietario de esa página correcto que me lo publique de una vez ahora mismo para que después no digan para que después no digan se fue y se lo comió solo sin embargo usted está en el demand son las 1 y 49 de la tarde ahí bobo ahí bobo traeme las igüeras traeme las tres igüeras las tres que tenenlo más en sitio que hagan las tres que hagan así 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 la así 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 vain yo quiero unos hechos vamos a traer si señores mué de cabeza que me la llan mué de cabeza que me la llan y para que me la llan mué de cabeza que me la llan mué de cabeza tráeme la campana tráeme la campana don gueto usted no está perdiendo el tiempo vamos a amanecer aquí yo no tengo que ver y lo que haga que salir, dele para allá sin temor yo respeto a todos los hermanos de la división a todos puede ser un hombre, puede ser un niño usted le soltó 3 pesos abajo en la silla era un brujo, coño, busca el secreto amén que busca el secreto mué de cabeza me la llan pero usted tiene algo también usted usted tiene algo fue lo que usted señaló aquí atrás esa es la habitación la puerta la habitación está aquí uno no anda solo con gracia la misericordia para que usted vea el batimón voy a la habitación una habitación y la habitación mamá me hace la habitación si no hubiera una habitación aquí babón aquí babón aquí babón si usted quiere un 4, yo le hago un 4, si quiere un 7, le hago un 7 también, escucho? exactamente quieto abre tu ojo, ok, estoy preparado para de una vez subirlo para que abra tu ojo, ok, ok vamos nos fuimos, no hay más si, quien derribe que el político, el político se come lo suyo, se bebe lo mío y cuando dice que fulano ganó lo celebra, cuando dice que el otro ganó lo celebra, eso es así, escucho? eso es así, lo dije en español y en papiamento, en dominicano, perdón, en dominicano, si, escucho? claro, sabe que significa eso? que significa mi hermano? esto es una buena respuesta yo no mando, escucho? ahá yo no mando, escucho? ahá ahá ellos van a decir que fue una entrevista loca, loca no, si usted tiene 10 mil, 15 mil, hoy se mete en todo, ok, la más esperada, coma la de mi amigo, se toro! no, esta no es, esta compartido hey hey hey, Moreno ay acállame de ahí colo Gracias a la misericordia. Yo, Andri. Todo el que no se ha desayunado, Dios, en ayunas lo necesito. ¡En ayunas! Agárrame ese libro, no te lo suerte a nadie. Agárrame ese libro. Hosh. Hosh significa calle. Hosh significa calle. Yo no tengo truco. Ok. ¿Cuál ya? ¿Cuál ya? Señor. Lléname el vaso de agua. Mi madre. Pero vamos a hacer larguito. Alguito. Vamos a hacer larguito. Mírame, mírame. Mírame mi mano. ¡Enfócale abajo! Sí, está ahí. Para que después nos digan. ¡Enfócale! Para que después nos digan. Eso es un... Venga, ve cómo puede ver. Soy profesional. Enfócale para que después nos digan. ¡Coño, mi mamá! Escucha. ¡Coño, mi mamá! ¿Sabe qué significa? ¡Vamos, mamá! ¡Uy! 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 el polvito lo necesito aquí el polvito en la habitación el polvito en la habitación el polvito en la habitación acércala acércala tú lo puedes acercar ajá este que está aquí me voy a traer la cámara el que viene aquí el que viene aquí está poco vamos a mandarla llenada ok mandarla llenada miren dame uno cualquiera está que la llenada en medio porque en medio no hay 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 dame el polvo que está allá adelante miren el polvo ahí señores miren está lleno de agua mírenlo ahí para que ustedes vean y no filtró miren el polvo yo te voy a pedir un favor yo te voy a pedir un favor yo te voy a pedir un favor giovanni de un gueto banda gueto giovanni no me creas yo no se nada mi madre con gato y que es decir que tienes al revés ok el día con serón se van allí escúchame sin límite si salió 01 yo te lo dije ok a enfocarlo comando todo el bulema o me dice ¡Suscríbete al canal! 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 no vea eso como una pérdida de tiempo vea eso abrame la mano no vea eso como que usted no vea eso como que usted está perdiendo el tiempo escucha ahora yo voy a decir un canto y di papito compre mueve en la calle di papito compre mueve en la calle ahí estaba pues como es yo voy a ir a ir a ir a ir ya señor eso desapareció yo tengo el viento feo mira mira cuando estamos viejitos estamos perdiendo dientes eso es el hijo mío tranquilo tranquilo muy bien papito compre mueve en la calle dice papito mira a ver que tú vas a por mí tú has que tener el punto real gracias a la misericordia señores esto aquí el suelo gracias a la misericordia señores esto es algo esto es algo esto es algo increíble donde está el polvo anda está el polvo se acabó se acabó mire para que no permiso para su madre te pido nomás te dame el pito el pito usted lo tiene en el bolsillo gracias a la misericordia señores esto es algo increíble el hombre parece se le subió un cel y dentro de la entrevista nunca en mi vida me había pasado eso es algo histórico de verdad que sí y comprueba comprueba vengo con un tema yo vengo antes antes que entremos antes que entremos en materia no 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 dimele esa no sirve ok señores miren voy a registrar la carta de nuevo está todo correcto miren miren aquí todo correcto miren no tiene pega pega tengas miren 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 escucha déjame el polvo si no hay polvo yo voy a cantar yo quiero que tú le explote hoy la entrevista miren no hay polvo no hay polvo después va a decir coño ve acá ey nadie tiene mi secreto ellos están ahí ellos no tienen secreto ellos ven ellos ven enroca me hace el libro tráeme el libro pásamelo me ay ¡Ey! ¡Ey! Escucha ahora ¡Ajá! Usted ha tenido... ¿Quién miren prevista? ¡Usted! ¡Usted sí! ¡Usted! ¡Eso es así! Buenas, malas... ¿Todas son buenas? ¡Eso es así! Todas hay que... ¡No! Si usted tuvo... Si usted... Tuvo... Uno, tiene dos, tiene tres, tiene cuatro... Eso es así... ¡Hay excepciones! ¡Hay excepciones! ¡Hay excepciones! Le decía, el buen abogado... Tiene un manual... Ajá... Lo que creó el jefe... ¡Para! Tiene un manual... ¡Suscríbete! ¡Se hará el malo! ¡Se hará el malo! ¡Sí! Yo demiento lo que está bueno lo que está malo. Yo pertenezco al vudú. ¡Ey! yo tengo un macho, usted me pregunta una palabra, yo no se la voy a responder ahora ajá, dígame el flash dígame del flash un flash no voy a dar secreto cuando usted lo hace así que enfoca a fulano, lo que ya está en cuerda con gracia la mazón y corria usted lo cura porque usted sabe que usted le depositó para que la gente entienda que es lo que un flash un flash es una linterna preparada para los que no saben fue un zombie vivant tiene que tener un muerto vivo correctamente termina de morir ahora lo llevan preparan el flash rompemos el panchón para que puedan entender en dominicano y depositamos lo que depositamos con un secreto por aquí no lo voy a divulgar ok el que lo necesite los números están ahí correctamente y si no creo que es alto no me hable de eso correcto ya ustedes escucharon para los que no saben lo que es un flash un flash que lo preparan con un muerto y eso si lo alusa de noche fácilmente si no va donde la persona que lo alusó lo mata ya ustedes saben eso es lo que se llama un flash y que es un batón magí y maestro usted estaba explicándonos anteriormente sobre el batón magí que el batón magí vamos a decir es el batón de Moisés para los que no saben ya para los que no entienden es el batón de Moisés que tiene mucha eh poder vamos a decir y usted lo trajo aquí está aquí ese palo no ok porque dije estoy en el de Manway correctamente ok yo le voy a hacer una segunda visita donde usted y el amigo Acano si iremos allá a su casa es el caso secreto ok no hay problema aquí la derecha la izquierda no tiene que darse cuenta exactamente correctamente correctamente eh usted no puede decir qué significa lo que está allá atrás ya hablamos de esto aquí podemos ir allá por favor pueden ir allá pueden ir allá ok quien nos va a dar la explicación usted nos puede dar la explicación qué significan esos puntos punto por punto se las voy a dar por favor por favor señores ven aquí papito tú nos puedes dar una explicación de esto que está aquí esta hermosura puedo dártela por favor puedo hay un fin de alcohol allí puedo explicarte ajá el gran Mapú sí escúchame pero usted para el mundo que ellos no que lo esté para el mundo ok el gran Mapú es las cien raíces ¿sabe qué significa? las casas de todos los santos las casas de todos los santos ¿qué tipo de trabajo se hacen aquí? hay cosas que no te las voy a explicar por aquí ok lo que usted entienda que puede explicar no lo dice porque estoy viendo cosas que yo a sinceridad le debo decir a los otros hermanos no lo había visto miren aquí puedo enfocar allí se puede se puede miren aquí señor el trago ¿no está? ya está vos gracias a la misericordia miren aquí déjeme un trago déjeme un trago hay que fabricarlo bueno papito ¿cuáles son los números que tenemos para hoy? entonces muy bueno ¿cuáles son los números? muy buena pregunta muy buena pregunta porque está pasando la hora ¿cuáles son los números de la lotería? nosotros no tenemos yo dije que no tengo hija en la lotería ¿sí o no? correctamente no tenemos hija en la lotería sin límite sin frontera correctamente ¿cuáles fueron los números? 10, 05, 25 10, 05 y 25 señores ¿quién lo dio? lo dio el diablo allí 10 05 con gracia a la misericordia señores vamos a coger el número de contacto de papito decimos 809 sin límite 809 783 783 9176 9176 repítelo de nuevo 809 783 9176 809 783 783 9176 señores mírenlo aquí papito mi hermano muchas gracias por la oportunidad gracias por sedeno no me entienden no sedeno este espacio miren aquí señores el hombre tiene pila 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 de secreto mucho secreto escuche prendeme el balen ay gobo papito usted hace fiesta aquí también tocamos un petróleo cuando lo requiere yo no quiero en bro que hace fiesta todos los días ok me disculpen mis amigos ok lo quiero o sea aquí tocan petróleo también cuando se requiere aquí no hay guadá mamacita señores ven aquí aquí no hay guadá petróleo aquí no hay guadá petróleo no hay guadá petróleo no hay guadá miren esta musculia aquí miren esta musculia aquí eeuuu ellos dicen que fue un truco ellos dicen que fue un truco ellos dicen que fue un truco registrala ellos saben que es un zumbi ellos saben que es un muerto de man miren ahí con gracia a la misericordia con gracia a la misericordia señores bueno haremos una segunda parte papito porque es demasiado contenido para un solo día primera vez me voy a comprometer públicamente de que yo me comprometo a hacer una segunda parte no aquí en su casa claro puede ser un engañador escuche puede estar puesta la cámara si claro que si esta puesta la cámara pero cinco veinticinco con gracia a la misericordia 1002 gracias a la misericordia señores gracias a la misericordia gracias a la misericordia señores miren primera vez que yo me emociono con esta vaina porque no es que no me emocionaba antes pero lo que se vivió aquí es algo inaudito ya ustedes saben bendiciones 1002 también señores miren aquí para que ustedes vean bueno queremos agradecerle a papito por su tiempo mi hermano nada gracias por todo y en una segunda parte estaremos explicándole y diciéndole a todos los guetorianos y a toda la gente que nos sigue en nuestra plataforma tengo algo que aplicar dígame hermano el único hombre el único quizá no le han dado eso yo se lo voy a dar como se lo va a aceptar él tiene que dárselo ok se toro él tiene que dárselo el único hombre el único usted 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 que ha levantado la cultura con gracia a la misericordia número uno gracias hermano bueno señores ya ustedes escucharon de parte de papito laureano papito muchas gracias yo tengo para decirles que se nutran gracias amén que busquen amén señores que no se atoren que busquen gracias el fluido es una cosa la esencia de otra amén el fluido es una cosa la esencia de otra amén bueno ya ustedes escucharon de parte de papito laureano señores con esta bella imagen no despedimos y dándole las gracias a todos ustedes por su audiencia gracias a cada uno de ustedes gracias a los misterios que se encuentran aquí en esta bella cueva por permitirnos y a mí principalmente por dejarme llegar a ustedes con todo el respeto del mundo muchas gracias mis hermanos mis hermanos vamos a despedimos los que están aquí con gracias a la misericordia muchas gracias gracias a todos ustedes señores hoy fue un día de sapiencia para mí y sé que para mi compañero también dominigueto dígame mi hermano cuánta sabiduría madre mía señores estos son la plaza verdad estos son la plaza este es lungán de aquí de San Pedro de Macorí también aquí tenemos la mambosa como ya se le pidieron y la servidora que siempre se quita con pila de conocimiento mucha fe muchas gracias y bendiciones para todo el mundo amén amén señores hoy yo fui súper mega bendecido ya ustedes saben se le piden este servidor con papito laureano directamente desde aquí desde el batey San Luis de San Pedro de Macorí bendiciones a todos rompen ok